...las personas auténticas, las personas que tienen algo que aportar y nosotros los artistas somos eso, representamos esa cosa diferente, el arte es aportación y por eso pensé en algo totalmente diferente. Exactamente como dices, hubieron personas importantes como el maestro José Antonio Molina, los productores Eugenio Vanderholz, Milton Salcedo, Bob Benozzo, Pietro Foresti, entre otras personas estaban ahí aportando, colaborando y fue hermoso ese proceso de grabación, lo que pudimos descubrir, las cosas nuevas. Y la nueva fase que trae la producción. Gracias. Sí, he encontrado obstáculos porque de nuevo, yo abogo por la autenticidad y cuando eres auténtico tienes que muchas veces defender por qué eres así, tus convicciones, lo que crees, lo que piensas y lo que quieres proyectar. Ok, y el mensaje a los jóvenes, esto me lo dice la gente que tal vez mira yo no tengo ex, no puedo, que se dejan tal vez llevar, ¿por alguna dificultad? Que todo se puede, siempre y cuando se quiera, todo se puede, todo se puede cuando se quiere, porque cuando uno pone y aporta y da de uno los resultados son, lo que pasa es que a veces queremos resultados muy grandes y tenemos que aprender a recibir cosas pequeñas para después poder ver los frutos al final. Qué bueno. El disco, ¿cuántas canciones tiene? Siete canciones. Siete canciones. Sí. ¿Y ya dónde está disponible? En todas las plataformas virtuales. Perfecto. Gracias. 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 Las canciones decían que a veces, porque todavía dijimos acerca de la profesora, donde el maestro dijo, estos momentos, siendo una selección, esta canción va a representar esto, esta canción se puede proporcionar porque es más comercial. Y esa decisión se toma con los productores, los artistas.